Preguntan si la Shelby Dakota es más rápida que la Cyclone. No tenemos una Cyclone, tuvimos una hace tiempo, tenemos la Typhoon, pero no. Esta de 0 a 100, más o menos 8 segundos. Esta ronda los 5 segundos. Obviamente la Typhoon tiene, bueno, o si no sabían, tracción en las 4 ruedas, 35% adelante, 65% atrás. Esta no, pero pues al final coches, vamos, 3 años de diferencia, hacen mucha diferencia. También son casi 100 caballos de diferencia y pues estas son turbo. Entonces te dan otro tipo de manejo que este no te da, que es aspirado.